Saludos amigos y amigas, hoy vamos a hacer un potente abono líquido, un super abono líquido, usando materiales que tenemos en la cocina, de las sobras de la cocina vamos a hacer un potente abono líquido pero antes voy a enseñaros cómo va el compost en este cubo que ya hicimos el vídeo en su día, vamos a abrir la compuerta, el 7 de noviembre lo tengo apuntado aquí fue el último día que ya finalicé las últimas capas vamos a ver qué tal, vamos a abrir la compuerta mirar qué tal va quedando voy a dejarlo un par de meses más para que cure mejor, pero ya va quedando un sustrato, un compost ahí de categoría ya casi ni se distingue las hojas ni las ramas que he puesto por ahí pero yo lo voy a dejar un par de meses más y ya llegará el momento que se integrará todo de tal manera que ya no se sabrá ni qué es una hoja, ni una rama, nada todo negro, todo oscuro es ahí el momento en el que ya está el compost preparado es ahí el momento en el que ya está el compost preparado bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy y vamos a empezar a crear nuestro superabono líquido vamos con el primer ingrediente y el primer ingrediente que tenemos aquí cáscara de cebolla la cáscara de cebolla no la tires conservala, guárdala porque contiene muchos nutrientes para nuestras plantas la cebolla es rica en tanto minerales como en potasio, calcio, magnesio también es rica en cobre, hierro además contiene vitaminas muchas vitaminas que es vital también para nuestras plantas y también una cosa, un dato curioso es que posee propiedades antifúngicas y antibacterianas es decir, que sirve para combatir los hongos y las bacterias así que las cáscaras de cebolla cuando peles cebolla en tu casa guárdalas en una bolsita además esto no se deja perder esto aguanta bastante tiempo aprovéllalas para las plantas que es un excelente abono vamos a pasar ahora a preparar el abono con la cáscara de cebolla bien, aquí tenemos un recipiente con agua unos 2 litros de agua más o menos y lo único que tenemos que hacer tan simple como poner las cáscaras de cebolla troceaditas ahí en remojo 3 o 4 puñados en 2 litros de agua cuánto tiempo lo vamos a dejar unas 24 horas de un día para otro suficiente suficiente el tiempo que lo vamos a dejar ahí 24 horas para que el líquido coja todos los nutrientes de la cáscara de la cebolla y vamos con el segundo ingrediente este ya lo conocemos ya he hablado en otras ocasiones en el canal de él se trata ni más ni menos que de la porra del café y también es un producto que es rico en nutrientes sobre todo en nitrógeno ideal para que nuestras hojas de nuestras plantas pues se mantenga verde además de nitrógeno contiene también potasio y fósforo y magnesio así que también lo vamos a emplear para hacer nuestro superabono líquido vamos allá a prepararlo y bueno para prepararlo es también tan sencillo como la cebolla la pila de la cebolla en un recipiente con unos 2 litros de agua más o menos aproximadamente metemos un par de puñados 2 o 3 puñados de borras de café y lo dejamos ahí por 24 horas revolvemos un poco y lo dejamos por 24 horas y ahora vamos con el tercer ingrediente aquí lo tenemos las cáscaras de plátano las cáscaras de plátano pues sabemos que es rica en potasio aparte de otros minerales y sustancias que es muy beneficioso para nuestras plantas tanto ornamentales como hortalizas pero para preparar esto las cáscaras de plátano tenemos que ir a la cocina bien para realizar este preparado con las cáscaras de plátano vamos a necesitar entre 4 y 5 cáscaras las cuales las vamos a trocear lo más pequeño que podamos ponemos a calentar en un litro o litro y medio de agua en un caso y seguidamente agregamos las cáscaras de plátano ya troceadas esperamos hasta que llegue al punto de ebullición y dejaremos varios minutos más transcurrido ese tiempo lo que vamos a hacer es apagar el fuego y dejaremos reposar durante 2 horas hasta que enfríe este preparado bueno colamos el agua una vez frío en un recipiente o botella las cáscaras hervidas las podemos aprovechar para el compost y el líquido que resultante tenemos que diluirlo ya que es un fertilizante muy potente a diferencia del abono de las cáscaras de cebolla y el de la borra de café que los podemos usar directamente el de cáscara de plátano lo tenemos que diluir en una proporción de 5 a 1 es decir 5 litros de agua por 1 de agua de las cáscaras de plátano bien amigos ya han pasado 24 horas bueno en realidad han pasado ya 48 horas desde que preparé los abonos 48 horas no está mal también entre más tiempo ha estado macerando estos productos pues en el agua pues eso significa más nutrientes va a tener el líquido y ahora lo que hay que hacer pues simplemente colarlos tenemos lo que es la borra de café aquí tenemos el resultado en la borra de café y ahora vamos a hacer a colar la piel de cebolla vamos a usar otro recipiente vamos a hacer ok rock y artz chdad ¡gr bull achter! espérense pu ¡hia! ¡hia! chad y � Esto si queremos lo podemos echar al compo, tanto la porra de café como las pilas de cebolla. Aquí tenemos el líquido que hicimos de la cáscara de plátano. Esto si que hay que diluirlo en agua, tengo aquí como unos 4 litros de agua, 4 o 5 litros, pues lo diluimos con un litro, litro y medio. Ahí está todo y ahora lo que tenemos que hacer es combinar estos tres elementos en uno solo, mezclándolo a partes iguales y regaremos con ellos. Bien, vamos a combinar ya, a mezclarlo, más o menos a partes iguales. Voy a usar todo el té de la cáscara de cebolla y todo el té de la cáscara de, la cáscara no, la borra de café. Y la cáscara de plátano, pues como me ha salido más cantidad, vamos a tener ahí bastante. Podemos guardar en frigorífico, en nevera, para que no se nos echa a perder, si no, pues como una semana, un par de semanas podemos guardar fuera de la nevera. Eso seguro que lo gasto en menos de una semana, regando a diario. Y aquí tenemos el producto ya terminado. Un excelente abono para nuestras plantas, con productos de la cocina, con restos de la cocina, la borra de café, la piel de cebolla y la piel de plátano y tenemos un abono super genial. Bien amigos, ahora solo toca regar. Recordar que la piel de cebolla, la cáscara de la cebolla y la borra de café no hace falta para diluir y la cáscara de plátano si hay que diluirlo porque es muy fuerte. Bueno, vamos al lío, vamos a regar un poco. Y no olvides de suscribirte al canal si no lo has hecho y si este video te está gustando, pues ya sabes, dale a like. ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo